La última de las finales de la Copa de Aires Tempo se juega en la categoría octava y tenemos a Felipe, Matiasi, Matiasi siempre llega el domingo y este es entonces Felipe que se enfrenta a Jorge Zayt en un muy buen partido con diferencias claramente está súper entero físicamente y un Jorge que está defendiendo con lo que puede, con lo que tiene, ya que jugó una semifinal re apretada a otro muchacho de rojas con Nico Catanio con más de dos horas de duración, ahora 15-0 con el saque Ferry y el sol que se hizo presente en esta jornada que tanto se hacía desear ahora los chicos quedándole un poco a la bola haciendo que valga este último match Jorge marcó la diferencia, apretó bien Tiene una técnica especial, su juego a las manos de la y de revés lo hace difícil de dar para los rivales y tiene potencia, carga en su juego bastante bastante, bastante, bastante los golpes ahora, Jorge es el que se marca diferencia por nada, por muy poco, pero tiene un punto a favor queda muy corto Ferry que se vio intimidado por la camaradería justo, justo en el momento que más lo necesitaba no le rindió 15-40 para Zayt bien, la bola con profundidad también bien hecho por Seripe, devolviendo del mismo modo y ahora que bueno, se les controla game de Quiebre Parasite, nos vamos de la cancha 1, en Carrera Tennis Club para el circuito de tenis de Androf Ferrari